Bailen mujeres, tan rica melodía Que Costa Azul ya les enseña a bailar Tan sabrosito lo bailo con María Porque con ella me gusta vacilar Baila lo rico, mueve bien la cintura Candela pura, tú lo sabes pelear Porque este ritmo es de pura sabrosura Y en Nicaragua ya lo saben gozar No baila Luz Marina, de verdad No mueve la Xiomara, de verdad No gusta la Carlita, de verdad Y toda Nicaragua, de verdad Y sigue, sigue, sigue Costa Así es Baila lo rico, mueve bien la tierra Aquí va ahora Vengo a contarles la historia de las parejas Todas tenían apodos, miren que casualidad La que bailaba con polo le dicen patagambay La que bailaba con Juan Le decían poqueja y man La que iba con Fortunato Le decían cara de gato La que iba con Luis Frank Le decían el carabán La que andaba con Angulo Le decían cara de cú Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Y eso es lo que más me gusta A nuestra amiga Andrea Tengo un muñeco en mi casa Que le gusta a la muchacha Cuando lo saco a la calle Observe lo que le pasa Ay, tengo un muñeco en mi casa Que le encanta a la chavala Cuando lo saco a la calle Observe lo que le pasa Esa me lo endereza El chude me lo sacude Ramona me lo enjabona Que Alicia me lo acaricia Ay, qué muñeco Qué muñequito Que en la cabeza Tiene un huequito Ay, qué muñeco Qué muñequito Que en la cabeza Tiene un huequito Que en la cabeza Que en los unidas Que en los unidas Que en los unidas Muévelo, muévelo, muévelo Oye, 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 el virzo arriba Ay, ya está Ay, qué muñeco ¡Ay, qué muñeco! ¡Qué muñequito! ¡Que la cabeza tiene un huequito!